Hay ganaderías que ya no participan en torneos, no porque sean buenas, no porque sean malas, simplemente es forma de trabajo, pero hoy traemos a las mejores que hay aquí en México. Dentro de ellas, de estas ganaderías viene una de mucha tradición, que es de Cortázar, si no me equivoco fue de las principales ganaderías que iniciaron con esto, del Jaripeo. También viene una de Hugo Figueroa Jr. Antonio, a continuación se va a pasar a que se encargan de todo esto que es aquí el amigo Eden, que les va a poder explicar mejor lo de las ganaderías. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta, a su casa. Pues como lo decía Don Mario, tratamos de que la gente saliera con muchas ganas. Nosotros tenemos en primera instancia algo que se llama espectáculo, que la gente salga contenta para dar un colegio. Es por eso que tratamos de seleccionar a las ganaderías más emblemáticas y más emblemáticas de cada estado. Son los portados de los estados. Dieciocho ganaderías les estarán disputando el premio de cien mil pesos. Dentro de esas ganaderías, hay ganaderías muy emblemáticas, como lo vuelvo a repetir, ganaderías de Michoacán, Hidalgo, de Roanjaca. Como el público va a tener una principal participación, no quisimos que hubiera todos del estado.